19 horas con 15 minutos y a partir de este año mejora de la cobertura de la alcantarillada sanitaria y pluvial en el cantón Playas. Este fue uno de los principales temas tratados durante la reunión entre el prefecto Jimmy Jairala, el alcalde de la localidad, ministros de gobierno y algunos subsecretarios. Además se anunciaron nuevas obras. La inauguración de la nueva autopista Progreso Playas trae consigo proyectos importantes que beneficiarán a la comunidad. Hasta ahora está cubierto el 25% de alcantarillado sanitario y pluvial del guarniario, pero el objetivo es mejorarlo aún más. Estoy en un escenario urgente. Después de tres años habrá alcantarillado integral de playas. Yo aspiro a llegar a por lo menos un 70-80% de lo que es la cobertura. Este 2011 será un año positivo para playas. Según se desplende de la reunión entre el prefecto del Guayas, el alcalde del cantón y varios ministros. Cada uno ejecutará proyectos para ciertas necesidades específicas. Hay ciertos sectores que rechacen entrar en este ordenamiento, pero no es escoger invadir la playa. La playa tiene que tener orden. La playa tiene que tener un mínimo manejo adecuado a su ames o a la basura, a donde se va el agua de los baños. Desde el pasado 30 de diciembre el número de turistas que llegan a playas aumentó de 80.000 a 120.000. Por ello se planea traer inversión privada con alianzas estratégicas. El señor alcalde de playas ya va a convocar a la Cámara de la Construcción del Guayas y a algunos de los constructores para socializar una ordenanza que en playas va a permitir exenciones tributarias para todos los emprendimientos que se den en el cantón playas en materia inmobiliaria. En cuanto al desarrollo urbano de la localidad, los ministerios de Ambiente y Vivienda también ejecutarán obras. Además, se contempla la creación de un nuevo hospital. Aquí hay solamente un hospital con 25 camas. Esa es una capacidad mínima. Todos los casos de mediana urgencia son trasladados a Guadalquí. Eso es inconcebible. Existen otros proyectos que están en análisis, como la construcción de un cartel policial y una nueva guía que unirá a playas con el Morro y Puzorja. Gardénio de Buenos Aires, hoy noticiero.